Yo no sabía que había niñez trans, yo pensaba que le pasaba a las personas adultas, no lo relacionaba con la identidad de género. Obviamente cuando Juana nació y el médico nos dijo que era un varón solo por observar su genitalidad, no hubo ningún tipo de duda de parte nuestra como mamá o papá. Seguimos con el camino que estaba dispuesto para eso culturalmente. Pero lo que sucedió es que ya a los dos años Juana tenía más afinidad con todo lo que conocemos como femenino, ¿no es cierto? Pues bueno, todas estas etiquetas de femenino y masculino para mí se fueron cayendo, pero bueno, para que la gente entienda, Juana, bueno, se ponía mi ropa, elegía ponerse los vestidos de princesa de su hermana, que tiene una hermana más grande, nos llamaba así la atención, y por momentos sentíamos miedo. En ese momento pensábamos que, bueno, cuando creciera iba a ser un chico gay. Pero la cuestión es que esto fue siguiendo, avanzando, a veces era más, como más marcado todo esto. Y bueno, la verdad es que llegó un momento por los tres años, tres años y medio tenía, cuando ella me pide un regalo para el Día del Niño, me pide un vestido de Frozen, y yo le digo que no, ¿viste? Porque lamentablemente habíamos caído con asesores psicólogues que no estaban enterades, evidentemente, de que existen niñas trans, y lo que nos decían era corregir esto, ¿no? No le dejes poner el vestido, explícale que es un varón. Y bueno, en ese momento, cuando yo le dije que no, que era que no, y cuando me dice, ¿pero por qué no? Y porque vos sos un varón, vos ya tenés vestidos acá para ponerte, mejor te compro otra cosa. Hoy me odio, ¿no?, por haberle dicho eso, pero bueno, es la verdad. Me dijo, pero yo no soy un varón, yo soy una nena. Cuando me dijo eso, me quedé helada, y se puso a llorar, porque yo le decía, no, pero vos no sos una nena. Y lloró con tanta angustia que ahí dije, no, bueno, esto hay que buscarlo por otro lado. Y bueno, hablando con una amiga que es psicóloga, me conecta con el doctor Gelien, que está en el Hospital Durán, que está ahí a cargo del área que maneja todo lo que es transgénero, en ese evento para personas transdescentes, y bueno, él me hizo ver que primero tenía un hije, y que tenía que dejarlo, y ahí todo mostró la posibilidad de que pudiera ser un niño también. Hasta que hubo estudios, así, en un avión, en el Hospital Durán, de Marías de Instance, y paré esa lámina donde decía, hay niñas con pene y niñas con vulva, hay niños con pene y niñas con vulva. Y él dijo, y ahí terminó de ir a la fila. Chávez se iba a cumplir cinco años, Juana. ¿Viste cuando decís, claro, es una niña con pene? Eso es lo que está pasando. Así que vinimos de casa, le abogamos, le le dimos, que bueno, que yo estaba equivocada, le dije que me había equivocado, que había niñas con pene, que si sentía que era una niña, entonces era una niña. Y bueno, ahí puso primera y íbamos para adelante. ¿Y hoy, a unos cuantos años de eso, cómo lo están llevando, cómo es la vida de Juana hoy? Es una nena absolutamente feliz, creo que no llegó a tener un trauma por nada, porque enseguida ello pudo decir, y enseguida nosotros pudimos activar, accionar y darnos a estar pasando. Así que bueno, en este sentido, en el caso, en la experiencia nuestra, es una nena feliz y sin mayores problemas por ahora, esperemos que sí, pero bueno, no es la realidad de todas las experiencias, o sea, a veces hay muchos niños, niñas, niñes, que esta transición del género, por ahí no la pueden expresar tan claramente, o porque no lo tienen tan claro, o porque tampoco habría por qué tenerlo tan claro, o sea, las personas nacemos y nos vamos construyendo a lo largo de la vida, y en algún momento podemos decir ciertas cosas sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, y en otros momentos no, o sea que un niñe, una niñe lo pueda decir más tarde, no significa que no haya experimentado desde más chico o más chica esta sensación, ¿no es cierto? ¿No? ¿No?